¡Cuéntame, mi negro! Ya yo no puedo confiar Mi amiga ya está una vez De nuevo no va a pasar Si yo de mi pata legué Que ya tú no me conmueves Muélleme mis zapatos Y traigo mi pantalón Mira que no sé dormir De mi cartera y el iPhone Ya yo no creo en ti ¡Suéltame! Ya yo no creo En ti ya no creo Tú, tú no sabes Lo que has hecho Tú no sabes Lo que hiciste Me diste la nada De que el lío te metiste Ya yo no creo en ti Es que ya yo no creo en ti Ya yo no creo En ti ya no creo en ti Y estoy que no creo Ni en mamá Ni en papá Que me aconseje de nada Porque en ti No podré confiar jamás Ya yo no creo en ti Que ya yo no creo en nada Ya yo no creo En ti ya no creo más Muchas veces te pedí Que devuelvas lo que un día te di Y más importante aún La confianza que te di Yo a ti Yo a ti Ya estoy cansado ya De tus guayabas De tus mentiras Muchacho afloja Muchacho afloja Esa guayaba Cada vez te enredas más Mal empiezas, mal acabas Vas en busca de un fracaso Y ese es mi corazón Y me voy a ir Y me voy a ir Y también el pantalón Como soy mejor que tú Que los de con el iPhone Ya tú no me engañas más Y ya lo aprendí No lo dudes Si te envuelves a caer No me tiras Y te ayujes Guayaba conmigo Ya no te funciona Si antes tú eras popular Ahora ni te mencionan Esto es Música Arriba, arriba, arriba Música 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 Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Conmigo yo no Conmigo yo no Conmigo yo no quiero Conmigo yo no quiero Contigo yo no quiero Oye, conmigo no quiero inventar Contigo yo no quiero Ay, conmigo no quiero nada Conmigo yo no quiero Te lo dije, mi nero